Música Hey que tal colonos del espacio, bienvenidos a mi canal Estrategia Espacial en Español Y hoy venimos con la review de la nueva raza de Endless Space 2, los Unfallen Los Unfallen o Los Caídos en Español son la octava raza de Endless Space 2 Pero al contrario que las demás razas, esta ha sido creada íntegramente por la comunidad de fans de Endless Space 2 a través de su foro y de un sistema de votaciones Los Unfallen se dividen en tronco y ramas Siendo el tronco su mundo natal, Koyasil, y las ramas los miembros de la especie Perder el mundo natal significaría la muerte para esta raza Los desamparados de esta raza prefieren vivir en paz y en armonía en Koyasil Pero cada vez más Unfallen salen de su mundo natal en busca de las estrellas desde el contacto con otras razas galácticas de Endless Space Convirtiéndose en guardianes de los mundos que colonizan Estos guardianes pueden unirse más tarde al imperio de los Unfallen Dándoles una pequeña bonificación de felicidad al sistema El líder de los Unfallen, Arash, es también el líder de la facción de los Desamparados Por lo que intenta que su especie pueda vivir en armonía con la galaxia Aún así, algunos Unfallen intentan enraizar más allá de Koyasil En nuevos y distantes mundos Aumentando las raíces de los Unfallen más allá de las estrellas Los Unfallen se reproducen a través de semillas, parecidas a las bellotas Cuando nacen son llamados los primeros Y no son más que simples árboles Pero con el paso de las décadas desarrollan largas piernas Y son capaces de moverse y de poseer inteligencia Llamándose a sí mismos los segundos Con el paso de los siglos, los Unfallen se enraizan en la Tierra Y duermen eternamente, llamándose los Terceros La última etapa de esta extraña raza A pesar del pacifismo de los Unfallen Estos se expanden por la galaxia sin cesar Y han desarrollado armas para defenderse de las demás razas galácticas De Endless Space que quieran intentar parar su expansionismo Por lo que son un enemigo a tener en cuenta Ya que ignoran totalmente las fronteras de los imperios Y sus tratados de emigración Estas son todas las nuevas características De la nueva raza de los Unfallen en Endless Space 2 Juego ya a la venta Y bueno, esto ha sido todo en esta review colonos Espero que os haya gustado Si es así, por favor, dadle like al vídeo Suscribiros al canal si no lo estáis Dadle a la campanita para no perderos ninguno de mis nuevos vídeos Seguidme en mis redes sociales Y comentad y compartid el vídeo Un saludo a todos y, como siempre Nos vemos en el espacio ¡Gracias!